Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoá. Un presidente muchas veces necesita oportunidades para lucírsela. Nosotros entendemos, partiendo sobre todo de lo propuesto por el señor presidente, don Luis Abinader, cuando todavía era candidato presidencial, al referirse en muchas ocasiones a que su gobierno estaría basado en la ética y el retorno a las buenas costumbres. El mismo día de la juramentación, 16 de agosto de 2020, el presidente se compromete ante la nación, se compromete ante las cámaras, en el Congreso Nacional se compromete ante Dios a que su gobierno se basará en la ética y los buenos principios morales. Hasta ahora no podemos decir lo contrario. El presidente Abinader ha dado señales claras de que sus intenciones son que República Dominicana se maneje dentro de los marcos legales adecuados. Si bien es cierto que tiene bastante ruido, mientras tenga en su gobierno a un Tony Peñaguaba, mientras tenga en su gobierno a personas contaminadas de gobiernos anteriores, deja en entredicho su intención de retornar a la ética. Sabemos que, de un día para otro, ningún presidente puede resolverlo todo. Sabemos que no puede desprenderse de alianzas electorales de un día para otro, y posiblemente, aunque suene feo, a veces hay que esperar que los funcionarios que son mal vistos cometan errores, dicho en buen dominicano, que metan la pata, para poder salir de ellos. Entendemos que el pasado fin de semana, el presidente Abinader recibió dos excelentes oportunidades para poder sembrar ejemplos, sentar ejemplos ante los demás funcionarios, sentar ejemplos ante el pueblo, en lo que se refiere a la ética, a los buenos principios, en base a los cuales el señor Abinader quiere gobernar, quiere terminar su gobierno de cuatro años, y posiblemente, eventualmente, poder continuar cuatro años más, de acuerdo a lo que de aquí a allá se decida, y de acuerdo a como lo haga en este primer periodo constitucional. La gobernadora de Montecristi, del CIE, ¿cómo se le ocurre a una representante del Poder Ejecutivo, la representante máxima de una provincia, que es la gobernación, en este caso, o ya se bien, estamos hablando del representante del gobierno, del Poder Ejecutivo, del Palacio Nacional, representante del presidente en una provincia? Eso es la gobernación en el esquema que nosotros tenemos en nuestro país. ¿Cómo se le ocurre a esta señora, en una entrevista, decir, entre burlas y risas, que las horas están contadas para que los perremeístas vayan a gozar de las mieles del poder? Del manjar, fue la palabra que utilizó, el manjar del poder. Fue inevitable, tal y como nosotros pedimos, exigimos y sugerimos en nuestro programa, dígame usted, en este mismo canal, que doña Milagros Ortiz Bosch, la directora de ética gubernamental, tenía que decir algo. La directora de ética fue clara y dijo que quien no comprenda que a un gobierno, a la administración pública, se va a servir y no a servirse como si fuera un manjar, no puede pertenecer a este gobierno. Señor presidente Luisa Binader, ¿qué espera usted para sustituir de inmediato a la gobernadora de Montecristi? Ella ha dicho claramente que para ella el poder es un manjar, y al manjar se va que a comer, sea para ella, no es una administración pública diáfana, púlcara, para servir al pueblo, un manjar para gozar de las mieles del poder. No deje que se enfríe esa situación, sin importar el tipo de acuerdo político o cualquier asunto que quede pendiente como deuda política con esa persona. Le está poniendo en sus manos lanzar un ejemplo al pueblo, dar un ejemplo al pueblo, un ejemplo esperanzador, pero sobre todo enviar un mensaje a los demás de lo que usted realmente quiere, exige y espera de su gobierno, que es lo que el pueblo espera. De la misma manera, la ministra de la Mujer, por medio de una comunicación, prohíbe a los empleados del Ministerio de la Mujer manifestarse en contra de las tres causales del aborto que pretenden instaurar la pena de muerte, los asesinatos disfrazados de tres causales del aborto. Si bien es cierto que usted ha sido claro, señor presidente, que también lo apoya, pero hay una constitución, hay un artículo 37 de la constitución que prohíbe que de cualquier modo se interrumpa la vida de una persona. ¿Acaso borraron de la constitución el artículo que establece claramente el derecho a la difusión libre de las ideas? ¿Acaso desaparecieron los conceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Esta señora, la ministra de la Mujer, clara y abiertamente, está violando la constitución de la República y ello es un delito. Si usted realmente quiere enviar mensajes claros a sus funcionarios y al pueblo, aproveche de inmediato, señor presidente, y en lo inmediato, por medio de decretos, destituya a la ministra de la Mujer y destituya a la gobernadora de Montecristi. Si estas personas permanecen en el poder, lamentablemente, señor presidente Don Luis Abinader, usted estaría enviando el peor mensaje al pueblo que votó por usted. No olviden, por favor, buscar nuestros tres canales en YouTube, que son Luna TV Canal 53, Luna TV En Vivo y Luna TV RD. Por favor, suscríbanse a los mismos y marquen las campanitas para así poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Nuestra página web es www.lunatv.do y a través de la misma se emite durante las 24 horas en HD toda nuestra programación. Como siempre, desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.